La línea de tu vida está en tus manos. Tú decides responder mejor ante el estrés, tener más energía y óptimo rendimiento. Para ello, cuenta con Farmatom Cápsulas, la fórmula avanzada con G-115 para una mejor oxigenación. Rindes más de día y de noche. Acompaña tu vida con Farmatom Cápsulas. Se siente y se nota.